¡Boy! ¿Podrá el anime de este año mostrarnos algo interesante después de todas sus promesas? Averigüémoslo, empezando por las secuelas de anime pasados. Segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Al estudio solo le tomó 4 años en sacar la secuela de uno de los shonen de peleas, sí, shonen de peleas, escuchaste bien, más representativos de la mediocridad del anime moderno. El título que introdujo a muchos casuales en el medio continuó siendo incluso más patética que la entrega pasada, engañando a los pobres incautos, haciéndoles creer que este terrible anime tiene alguna noción de lo que es la buena escritura. Ahora, siendo honesto, no vi la versión anime, ¿ok? Yo leí la parte del manga de esta temporada años atrás. Solo se pondrá peor de aquí en adelante, desde la risible forma en que revelan el plot twist de los titanes que aterrorizaban el lugar, hasta su innecesario afán de meter política solo para hacerlo 10 veces más aburrido. Segunda temporada de Boku no Pico Academia, del cual ya hice una reseña y prende no me gastaré en repetirme de nuevo. Es otro shonen de peleas que cae en los mismos tropos cancerígenos de siempre. Pero lo único que le importa a los shonen tarts es la chica rana, así que no es como que eso les importe. Ju 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 ju. Continuación de Dungeon bla 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 bla, esa novela ligera de la niña tetuda que todos olvidaron porque era la porquería más genérica. Y el cáncer de este medi. Continuación de ese manga que solía ser bueno, pero que ahora ha perdido completamente el rumbo. Con CGI horrendo, y de las peores direcciones en la historia de la industria. Continuación de Ujouten Kazoku, anime escrito por la misma persona que hizo The Tatami Galaxy. No es malo, pero no hace nada con su permisa, ni explota lo suficiente sus conceptos. Es solo un slice of life común y corriente con elementos sobrenaturales. Yu-Gi-Oh! Brines. Una franquicia que siempre ha sido un cash grab, pero que por lo menos en un inicio solía tener un apilo oscuro que ha perdido al pasar los años. Por ende, volviéndose un anime genérico de niños para vender juguetes. Tercera temporada de Kyokai no Rine. La prueba viviente de que a Rumiko Takahashi solo le importa rehusar sus mismas ideas para ganar dinero fácil. Beyblade Burst Gold. La misma mierda que la anterior. Future Card Bodified de Patsu. Clon de Yu-Gi-Oh! Y tercer clon de Yu-Gi-Oh! Continuación de Duel Must-Toss. El cual es el triple de impresionante que lo continúen porque es una de las peores mierdas que haya visto en mi vida. Y hablando de cash grabs, tenemos la continuación de Naruto. Boruto. El cual no me tomaré la molestia de ver. Ya sufrí 10 años con tus cagadas, Kishimoto. Te hará caso tu puta madre, pero yo no vuelvo a ver la misma mierda otra vez por tiempo indefinido. Ni siquiera tuvo la creatividad de... No sé. Hacer que la chica fuera la rubia y el chico fuera el del cabello morado con el Byakugan. Y que la chica fuera la energética y el chico el tímido. Son clones bastardos de sus padres. Todos los son. Y por último, continuación de Little Witch Academia. La ganadora de la temporada pasada. Reitero lo que dije en el video pasado. La serie empieza episodica y por estas fechas se puso más lineal en su segunda mitad. Algo parecido a lo que hicieron con Kill la Kill. Me gustó el carisma de sus personajes. Sus interacciones. Su estilo caricaturesco. Con ello, todo su apartado técnico. Me gustó la forma de mostrar exposición en la serie a través de acciones y problemas. Me gustó cómo construyen el mundo en su primera mitad. Nada impresionante al final. Y en general, es una historia muy básica. Con personajes muy básicos. Y una premisa sobreexplotada. Pero el estudio supo sacarle el mejor partido posible a todo ello. Dejando de lado las continuaciones. Tenemos la puta mierda de Ero Manga Sensei. El cual es una especie de continuación espiritual de Oreimo. ¿Lo conocen? Esa basura incestuosa de novela ligera. Es el mismo tipo de basura incestuosa. No sé por qué les gusta. Y si te gusta a ti, te deseo suerte con tu hijo deforme. Gran Blue Fantasy. Fantasía medieval tan genérica como puede ser. Lleno de idealismo infantil y pedorro. Con imperios que son malos porque sí. Y con protagonistas que pueden derrotar armaduras y armas peligrosas superiores a las suyas. Solo porque son los protagonistas. Alice and Souroku. La premisa va sobre Alice. Que tiene el poder del país de las maravillas. Que le permite materializar cualquier cosa que imagine con un CGI atroz. Después de intentos de secuestros. Es encontrada por un hombre común y corriente. Y a partir de allí la serie es puro slice of life. Lo que empieza como una premisa de una fugitiva con poderes sobrenaturales. Termina desperdiciado en una dirección que no va a ninguna parte. Pues la trama desaparece en medio. En la otra mitad se introduce a una chica con el mismo poder. Haciendo que la protagonista ya no esté sola. Y que deje de ser especial. Destruyendo lo único que hacía característico al punto de partida. Y al final todo se resuelve con un botón. Pérdida de tiempo. Kado. The Right Answer. Aquí tenemos a Toy Animation. Tomando riesgos y saliendo de su zona de confort. Una premisa sobre un alien. Que trae nueva tecnología para avanzar la humanidad. Y la repercusión que esto representa. Es un tipo de premisa que no esperarías de esta empresa. A pesar de que no me gusta el CGI usado. Realmente deseaba que esta fuera una joya infravalorada. Pero nah. Conforme el show progresa. Más humor anticlimático e innecesario es metido en momentos de tensión. Introducen un romance bastante pedorro. Y dan algunos giros de tuerca. Que no fueron propiamente anticipados en lo absoluto. Una decepción. Quizá hubieran hecho algo decente. Con algún escritor un poco más competente. Recreator. En donde personajes ficticios. Empiezan a aparecer en el mundo real. Esta clase de premisas. Me parecen una clase de excusa. Para retratar una típica fantasía infantil. Y este show no es la excepción. No hay mensaje. No hay dirección. No veo punto en este anime. Salvo el hecho de presentar este escenario. Que si. Tiene batallas random ocasionales. Pero de nuevo. Ningún punto claro. Uno se pregunta. ¿Por qué debería importarme? Atom. The Beginning. La supuesta precuela de Astro Boy. No tiene absolutamente nada de lo que hizo interesante a la original. El robot no tiene independencia. No es un personaje como lo es Astro Boy. La cosa va más de un slice of life de los científicos que otra cosa. No de batallas. Y su química es de lo más homosexual que he visto. Puedo abrazar a mis amigos o darles calor en el invierno. Pero por Dios no les voy a agarrar la nariz. Eso es gay. Esto es el equivalente a ver un anime del slice of life del abuelo Gohan de Dragon Ball. O de Luffy y de One Piece antes de conseguir sus poderes. O de la infancia de la mamá de Ash Ketchum. Es totalmente irrelevante. ¡Pero esperen! Dejé a un lado otra secuela después de todo. La secuela de Shingeki no Bahamut o Rage of Bahamut. La cual es, por decirlo así, no muy diferente a su predecesora. Es una secuela en donde vuelven viejos personajes pero con una nueva protagonista. Por el lado positivo es más centrado en la trama por lo que es más dinámico. Y por el lado negativo, la verdad es que Favaro es un mejor protagonista pues no es tan arquetípico como esta chica. También se estrenó esta película de Yuasa que está situada en el mismo universo de Tatami Galaxy. Bien podría ser el tercer buen título de la temporada. Pero eso no lo sabremos hasta la siguiente temporada. Debido a que las películas de anime tardan en ser subtituladas. La dejaré como pendiente. Así que, entre Bahamut y Little Witch Academia, no hay mucho contraste en calidad. Ambos son los ganadores de la temporada, pero si tengo que elegir uno, me quedo con Little Witch Academia. Por ser en esta temporada cuando se acabó. Por ende, me fue más entretenido que el inicio de Bahamut. Eso es todo y recuerden que siempre tengo razón.